La acción ocurrió en la salida hacia Envigado, cerca del Parque del Artista, y justo cuando el candidato pasaba por la zona y evidenció que su publicidad estaba siendo desmontada. Aquí estoy, pasando justamente en el momento que me están tomando mi publicidad. De inmediato, el candidato y exalcalde de esta localidad del sur del Valle de Aburrá intentó abordar a las personas que hacían el desmonte, pero no fue atendido. ¡Hey, amigos! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Muchas gracias! Quedaron registrados. Yo soy el candidato que acabaron de tumbar. Un feliz día. Saludos a la cámara. Sinvergüenzas. Y eso también se ha visto en algunos barrios, en algunos lugares de la ciudad, donde inclusive conocemos que le han pagado a algunas personas para que nos dañen la policía. Esto es complicado, no es un equilibrio en la contienda democrática. De acuerdo con la denuncia, en los últimos días, varias vallas y elementos publicitarios del candidato León Mario Bedoya han sido desmontados. Consultamos con el secretario de Gobierno de este municipio, Mauricio Sánchez, quien aseguró que efectivamente este proceso se viene dando en diferentes lugares de la localidad donde no está permitida la publicidad política, es decir, espacios privados, muros de colegios, entre otros. Aseguró que solo anoche fueron desmontados 34 elementos entre pendones y pasacalles de diferentes candidatos.